El joven cubano había estado pescando en la punta más lejana del muelle toda la mañana y a eso del mediodía decidió acostarse sobre unas tablas que estaban a la sombra y casi al ras del oleaje. Sin imaginar el error que cometía, sumergió los pies en el agua para refrescarse y casi de inmediato ocurrió. Un fugaz movimiento plateado bajo la superficie, un dolor lacerante y un grito desesperado. Cuando varias personas corrieron a auxiliarle, comprobaron horrorizadas que algo le había cercenado parte del pie. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Mientras algunos intentaban detener la hemorragia, otros vieron como por entre las aguas peñidas de sangre se alejaba una barracuda de regular tamaño. Era evidente que había estado acechando bajo el muelle y al hundir el joven sus pies, atacó de inmediato. Tanto la horca asesina como los tiburones, si bien son peligrosos, su comportamiento es errático y jamás se sabe cuánto y cómo atacarán. En cambio, la gran barracuda, pantera de mar, es de inexorable agresividad. Una vez que divisa a su presa, nada la detiene. Sus fauces están sembradas de afilados colmillos cuya mordedura es casi quirúrgicamente perfecta. Hay quienes dudan de la extrema peligrosidad de la barracuda. Ello se debe, quizás, a que ignoran la existencia de siete especies, algunas de las cuales no son tan mortíferas. Pero la gran barracuda, o estiraena, barracuda que mora en aguas tropicales, es aún más temible que el tiburón, ya que, mientras este es lento y cauteloso en el ataque, la barracuda es rapidísima y nada la detiene. Thomas Helm, en su libro sobre el tema, relata lo ocurrido a un marino que se bañaba en la playa de Cocosolo, en el lado atlántico del Istmo de Panamá, en junio de 1924. Ya el joven Anthony Salkivix se disponía a salir del mar cuando sus compañeros vieron como una especie de relámpago plateado lo atacaba una y otra vez. Antes de que pudieran rescatarlo, ya había fallecido por causa del shock y pérdida de sangre. En otra ocasión, pescadores de esponjas se encontraban cerca de la costa, en Jamaica, cuando uno de ellos salió a flote gritando con desesperación. Una barracuda le había arrancado un enorme trozo del antebrazo. Mientras intentaban ayudarle, la fiera le atacó tres veces más. Otro buceador que intentaba nadar hasta el bote de socorro también fue atacado por la misma barracuda. Que al morderle un poco más arriba de la cadera, le provocaría una profusa hemorragia. Aún fuera del agua, la ferocidad de esa pantera de mar es increíble. Cerca de Cayo Hueso, un pescador logró atrapar una con caña y anzuelo. Tras larga lucha, pudo subirla al bote donde la golpeó repetidamente en la cabeza para atontarla. Después de sacarle el anzuelo, la tomaría por la cola a fin de echarla al cajón del hielo. Pero súbitamente, aquella barracuda cobró vida y, transformada en un torbellino plateado, hizo una increíble pirueta para clavar sus dientes en el hombro del aterrorizado pescador. Entre varios lograron desprenderla, no sin que la mordedura dejara un boquete en su víctima del tamaño de una mano abierta. Por su parte, Lorenzo Mill pescaba junto con un amigo cerca de Miami, Florida. Repentinamente, una barracuda de tamaño mediano saltó del agua para morder a Mill en la nuca donde permaneció prendida. De no haber sido por el amigo quien cortó la cabeza a la fiera y que su mordedura no alcanzó ninguna arteria vital, la víctima tampoco habría vivido para contarlo.